Saluda amiga, saluda amigo, estoy buscando mi primo que desapareció Lo que él está pensando que lo quieren deportar, ayúdame a encontrarlo, él se llama Yespiguá Si tú has visto mi primo, tú me puedes llamar, yo está desesperado, él es que me va a palar Mi primo donde está, diga dónde, mi primo donde está, se perdió Mi primo se perdió, mi primo se perdió, mi primo se perdió, mi primo se perdió Mi primo se perdió, mi primo se perdió, cortó el palito y cortó, desapareció Él vende cosas dulces, pero de coco, y en el mejor momento, desapareció No tenga miedo primo, no le vale a nada, cabada bien lo dijo, no lo van a deportar Mi primo se perdió, mi primo se perdió, mi primo se perdió, mi primo se perdió, mi primo se perdió Mi primo se perdió, cortó el palito y coco, desapareció Su primo se perdió, mi primo se perdió, mi primo se perdió, cuando el palito y coco, desapareció Saluda amiga, saluda amigo, estoy buscando mi primo que desapareció Ayer yo fui pa'l barrio y la gente pregunta, si yo habito mi primo yo le dije no que va Estoy buscando mi primo, ese lo encuentro yo, pa' salir de la olla con palito de coco Mi primo donde está, diga donde, mi primo donde está, se perdió Mi primo se perdió, mi primo se perdió, mi primo se perdió, mi primo se perdió, mi primo se perdió Cuando el palito de coco desapareció Él vende cosas dulces, pelos de coco, y en el mejor momento desapareció Si tú has visto mi primo, tú llama pa' atrás, que no tengo minutos y no te puedo bifiar Mi primo se perdió, mi primo se perdió, mi primo se perdió, mi primo se perdió, mi primo se perdió Mi primo se perdió, mi primo se perdió, con todo el palito de coco desapareció Don Teo, dale un consejo, Carlota ayúdame ¡Ojalá yo!